Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Esprieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Fallout 76 ya se vende por menos de 5€ en tiendas polacas Y es que Polonia ofrece una ganga Fallout 76 por menos de 5€ chicos, este juego que podríamos calificarlo como experimento fallido de Bethesda ha sido uno de los grandes fiascos de esta generación Fallout 76 que fue lanzado para PS4, One y PC el pasado mes de noviembre sigue arrastrando el fatídico mal comienzo cosechado por las malas críticas y los errores que lo lastraban Sobre todo técnicamente esa experiencia jugable a 30 FPS en consolas que era realmente lamentable, hizo mucho daño a una saga que es increíble Y es que apenas unos días después de su lanzamiento, seguido de un parche masivo de 50 GB para corregir toda clase de errores, el RPG Online ya se encuentra rebajado hasta prácticamente Bueno, se encontraba a la semana prácticamente a la mitad de muchas tiendas y a día de hoy prácticamente regalan el juego con ofertas como la que os mostré hace unas semanas con discos duros y todo eso Donde comprando un disco duro se ofrecía el juego de manera gratis, pues bueno, una de las últimas gangas que se han compartido en las últimas horas llega desde Polonia, tienda de Europa De un país europeo que está ofreciendo el juego por apenas 4,39€ al cambio, incluyendo además fundas para los joystick del mando Cabe destacar que pese a las malas críticas iniciales, Fallout 76 ha evolucionado corrigiendo muchos de los errores Siguiendo la misma estela que The Elder Scrolls Online, que con el paso de los años se ha implementado decenas de mejoras demandadas por la comunidad Al final seguramente consiga ser un gran juego Fallout 76, pero quizás ya sea demasiado tarde Muchas gracias a todos por estar ahí, seguimos informando, seguidnos en nuestro servidor de Discord para no perderte nada Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Dispondréis de ventajas exclusivas Animatedajas exclusivas ynymilantes Definedores des figuraúl No, no, imá 기억a,resse vas a sometimes admiro Tjejeje Donde Agenda JE